¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Mirad las cosas que me regalan en los Meet & Grits, en las firmas de libros y tal. Por ejemplo, esto pone, para que lo pongas en tus vídeos Alex y Sara. No os hacéis una idea de lo que puede ser, ¿verdad? ¿De verdad que no? ¿De verdad que no? Creo que no había tenido tantos rotuladores en mi puta vida, vamos. Es que me puedo montar aquí una librería. ¡Hala! Mira. Perfecto. Oye, os noto hoy como tristes, ¿no? Como ahí en plan apalanque, en plan puta vida, que asco todo. No os preocupéis, yo os voy a contar un chiste para que se os pase esa sensación. Ya veréis qué risa, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es el colmo de una peluquería? Descubrir que en la vida nada es permanente. ¿Quién coño ha escrito esta mierda? De verdad. Es que es para denunciarlo, es que es para enviarle antrax a casa. ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo se dice niño perdido en chino? Chinchumamá. Es que creo que ha escrito esto, es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Me acabo de comer un pastel de moca. ¿De qué? ¿De moca? Pues tuvo usted suerte de que fuera femenino. Ah, que el masculino de moca es moco. Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso, muy, muy buena. Qué gracioso. Hijo de puta. Basta de chistes que al final, vamos, se me va a inflamar aquí un huevo de la risa. Hoy os traigo un vídeo sobre un, un... Es... Es que no sé ni cómo calificarlo, de verdad. No sé si es un rapero, un cantante de pop o un cantante de the poop. Es un tío que graba vídeos improvisando canciones, ¿no? Le dedica canciones a gente. Por ejemplo, el que vamos a ver ahora se titula... Esta canción está dedicada a mi chica Sonia. Bueno, bueno, vamos a ver este regalo que le ha hecho a Sonia. Mami, soy tu brau, tu rapero, tu amor incondicional. Bajo de... A ver, a ver, a ver, Maclemore, Maclemore, cálmate un poco, respira. Sé que grabar un vídeo para tu amor, Sonia, es una responsabilidad muy grande. Pero cálmate, vocaliza. Hola, hola, vocaliza. Andes, Desmile, Desmile, Desm... Desmile, Desmile, Desmile... Desmile, Desmile, Milen. Tranquilo. Mami, soy tu brau, tu rapero, tu amor incondicional. Bajo desmile, desmile, bajo desmile, bajo desmile, bajo desmile, bajo desmice, bajo desmice, bajo desmice, bajo desmice... Vamos a ver, llevas 5 segundos de vídeo y ya la has cagao. Te has atrancao ahí la lengua. Dale, Lesmile, Desmile, Desmile, dale a Like. Ya no sabes ni lo que dices Así que tío, digo yo Si este vídeo es para tu chica y quieres que quede guay Corta el vídeo, vuélvelo a hacer Que acabas de empezar No lo dejes así hecho una mierda Para mi amor, Sonya de Cádiz Que te amo con todo mi corazón, hermano Y hermana Aquí se ha equivocado, ¿lo habéis escuchado? Para Sonya de Cádiz, que te amo con todo mi corazón Hermano Y él mismo ha dicho, hostia, he dicho hermano Y mete ahí una hermana muy amateur Hermana Eres mi bella, mi princesa Eres todo para mi, tía Porque tú eres la, 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 la Musa de mi corazón Soy el poder que recorre tu Hostia, que truco más bueno Nos acaba de enseñar el cabrón, eh Para todos los que seáis raperos Y os gusta rapear y tal Apuntaos este truco, eh Cuando estéis ahí improvisando ahí un freestyler Muy callejero Y os quedéis en blanco Un buen truco es lo que hace él Repetir la palabra muchas veces Mientras piensas la siguiente, eh La, 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 la Musa de mi corazón La, 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 la Y vas pensando La, la, la La paella está muy buena porque tiene arroz Que sepas que yo Te quiero con Sudor Porque aquí soy el que yo manda No manda nadie más Que sepas que yo te quiero con sudor Creo que es lo más asqueroso que le puedes decir a una chica De verdad Te quiero con sudor Hostia, que puto asco, de verdad Y te amo, vamos Con hongos en los pies Soy quien te ama Quien te desea Porque mi cuerpo es tu cuerpo Mis manos es tus manos Mis ojos son tus ojos Mis oídos son tus oídos Sabes, nena Yo te quiero Pero no quiero ninguno ver Quiero ver a ninguno a tu lado Porque yo Muero por ti Mato por ti Mi cuerpo es tu cuerpo Mis manos son tus manos Mis ojos son mis ojos Mis orejas son mis orejas Mi culo es mi culo Por lo visto a Sonia no le gustó mucho este vídeo Porque luego semanas más tarde Sube otro dedicado a otra chica Sube otro dedicado a otra chica Una tal María Es un tío luchador Él no se rinde Él va probando Primero a Sonia Luego a María Luego a Patricia Alguna colará Esto fue Desde entonces Aquellas noches Que vivimos juntos María Pero ¿Dónde coño está? Yo creo que desde ahí El Estado Islámico Ha grabado vídeos, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver Si la canción que le dedica a María Está mejor que la de Sonia No quise que te fueses Pero te ibas Porque yo no quería Que te alejases de mí María te echo de menos Te amo mi amor Ese cielo Que se abrió entre nosotros Nosotros dos Pues no sé yo cuál está mejor, ¿eh? Si la de Sonia o María, ¿eh? No quises que te fueses Pero porque yo no quería Que te alejases de mí María te echo de menos Te amo mi amor Ese cielo que se abrió Entre nosotros dos Luché contra viento y mar Luché contra viento y mar Por llegar hasta ti Y que juntos viviéramos una historia de amor María, María, Ilitri, mi amor María, María, Ilitri, mi amor Ilitri Otro que mete palabras en las frases Porque le sale de los cojones María, María, Ilitri, chincheta, mi amor Porque ese amor Te lo tenía muy fuerte Agarrado en mi corazón Pero a mí lo que más me gusta de su canal Es una versión que tiene de la canción Baby Del artista Justin Bieber Que yo considero que Bueno, es una versión que supera A la del propio artista Menudo hijo de puta Creo que es la versión de Baby Que menos se parece a la original Es que no se parece en nada Pero esto no queda aquí Por culpa de grabar esta versión De Baby de Justin Bieber Hubo gente que le dijo Gay Esto a él le ofendió un montón Y tuvo que hacer un vídeo Desmintiendo esta información Este vídeo lo hago para reiterar Y desmentir Que no me gustan los hombres Perdón Quiero decir con estas palabras textuales Que me van las mujeres Yo soy un chico atractivo Muy guapo Muy sexy Sí, 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 sí Guapo Sexy Buen cantante Buen cantante sobre todo La parte de Illitri A mí me ha encantado Me ha fascinado mucho ¿Qué decir a todas las chicas de España? A todos los chavales de España Que yo soy Heterosexual Es decir La palabra significa Me gusta el sexo femenino Santa madre de Dios De verdad Por favor Aprenda a vocalizar Que me estás poniendo muy nervioso Asqueroso Vamos a ver una cosa La palabra heterosexual No significa que te gusta el sexo femenino Hay mujeres que son heterosexuales Y les gusta el sexo masculino Sopla pollas Esto lo quiero decir Para que los medios Y en todos los periódicos A nivel internacional De todos De todo el mundo Sepan que yo El artista revelación Más importante del momento En España Braulio Garrido Cernadas Es heterosexual ¿Pero qué medios? ¿De qué coño estás hablando? Loco O sea, a ti no te conocen ni en tu casa El artista revelación Ojo, eh Que no lo conoce nadie Pero él Es el artista Revelación de su casa Revelación Jajajaja Cómenme los huevos con pasión Quiero decir con estas palabras Que me gustan las mujeres ¿Vale? Las mujeres Entre comillas A ver A ver, a ver, a ver Que ya aquí Aquí es que me estoy perdiendo Vamos a ver Tú estás haciendo un vídeo Desmintiendo el rumor De que eres homosexual ¿No? Y tú quieres dejar claro Que te gustan las mujeres Pero de repente En el vídeo estás diciendo Me gustan las mujeres Entre comillas Entre comillas ¿Qué significa eso? Que entre mujer y mujer Igual te comes un culo peludo ¿O qué? No, me van los hombres Respeto a los homosexuales Pero me gustan las mujeres ¿Vale? Porque tengo este collar Y me gusta llevarlo Pues que a mí me gusta Porque me siento cómodo con él Me jode Me jode admitirlo ¿Eh? Me jode admitirlo Pero me estoy riendo O sea Y eso ya Es mucho Porque normalmente Los vídeos de la gente No me hacen ni puta gracia Pero este tío De lo tonto que es Es que me está haciendo gracia A ver Él está dejando claro En el vídeo Que no le gustan los hombres Pero de repente Sin venir a cuento Dice Y llevo este collar Porque me gusta Y me siento cómodo con él ¿Pero qué tiene que ver eso? Es en plan Oye ¿A qué hora quedamos mañana? A las 5 A las 5 no me viene bien Mira qué pelota tengo Qué bonita es Me siento cómoda con ella ¿A ti te gusta? A mí sí Te jodes En fin Illitris míos Internet nunca dejará de sorprenderme Y bueno Espero que lo siga haciendo Durante muchos años Nos vemos en el próximo vídeo Mira qué pelota tengo ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!